Histórica medalla de plata para Guatemala en el Mundial de Patinaje Amigos, la patinadora guatemalteca Rubí Rivera, nacida en Puerto Barrios y Zaval, ganó este viernes la medalla de plata en el Inline Speed Skating World Championship en la especialidad de 400 metros que se realizó en Ibagué, Colombia. De hecho, amigos, la final la disputó contra la colombiana Collín Castro, quien es la máxima figura del deporte en su país, quien quedó en primer lugar y la guatemalteca Rubí se posicionó en segundo, superando a países como España e Italia. De hecho, amigos, esta carrera estuvo llena de emoción desde el comienzo cuando la patinadora guatemalteca aprovechó de mejor manera el contacto físico entre la representante de Colombia e Italia para poder apoderarse del ansiado segundo lugar. De hecho, amigos, quiero que vean acá conmigo detenidamente en la repetición como en la primera curva. El contacto con el brazo de Collín Castro de Colombia perjudicó bastante a la representante italiana, quien debido a esto bajó a la tercera posición, dejando a la chapina Ruiz Rivera con la primera medalla de plata de Guatemala en la historia de esta competición, con un tiempo total de 38.951 segundos. Un dato muy interesante es que en este mundial de patinaje participaron 344 patinadores de 38 países diferentes, entre ellos Alemania, Estados Unidos, Hong Kong y Francia. Y a pesar de que el deporte que practica Rubí no es el más conocido en Guatemala, esto no ha sido impedimento para que convierta las adversidades en fortalezas, las cuales la han llevado a poner en alto el nombre de Guatemala en el patinaje a nivel internacional. Amigos, ¿qué opinan sobre esta histórica medalla de plata para Guatemala en el mundial de patinaje? Comenta, dale like y sígueme para enterarte de las noticias más importantes. ¡Gracias!